Gracias por ver el video. No tienen forma de obtener dinero para obtener el alimento de cada día. Están pidiendo ayuda para poder ir adelante. Vamos a ver su historia. Don Mano y Doña María Lóndala en los 70 años, hace dos años que a ella le dio una diagnóstica. Ahora comen cuando va a algo. Cuando doy un trabajito de venta de vidrios. Al poquito, dar a la señora esta, alguna cosita, me piden corte o algo por mucho, 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 mucho. Un año que viene, era una oportunidad de que me pueden ayudar para comprar material. Sin luz, sin gas, debe ser 37 mil pesos de agua y están a punto de quitarles el servicio. Y ellos ya no saben qué hacer. Quiero luz, quiero gas y quiero que me. Esto, yo quiero, porque yo quiero bajar aquí. ¿Verdad? ¿Pasa la cocina a la cocina? ¿Vamos? Ahorita vamos. Nada. ¿Y qué va a comer hoy? Ay, pues yo quisiera comer ahorita. Ay, pues tengo amor. Sí. ¿No ha comido nada entonces? No, ahora en la mañana. Yo le di cinco pesos, le di cinco pesos a mi esposo, como de hacer tortillas. Además, tienen un hijo de 30 años con problemas mentales. Ellos tienen otras tres hijas, pero no los ayudan. El, no, 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 no tiene mucha amistad como compartir. ¿Y tampoco el cuerpo de trabajo? Sí, con el que me ayuda a trabajar, no dejo esa vida a trabajar en empresa. Leja Gómez, Azteca no está práctica. ¿Qué te gusta? si no tuvieran el hijo que tienen que pues al parecer tiene algún problema mental también depende de ellos todavía y bueno la situación se complica muchísimo poder salir por favor uníquese con nosotros y en lo que respecta Alejandra Gómez puedes seguirla a través de su Twitter y ya lo sabe en aquí en Corres en Azteca 7 como la 1 de la tarde con más impresión también nos apoye para seguir personas como la que vemos muchísimas gracias gracias